El sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado anunció que este 15 de septiembre en 23 colonias del oriente de la ciudad se quedará sin servicio de abastecimiento de agua debido a trabajos de mantenimiento. El servicio estará restablecido hasta el domingo 17 por la noche, por ello se estima que será hasta el lunes en el transcurso del día cuando se tenga al 100%.